¡Chicos! ¿A que no sabéis tocar mi tienda de hoy? De Slime y tengo una lavadora. Voy a esperar a ver si viene mi primer cliente. ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Un asiento de Slime! ¿El qué? ¡Una tienda de Slime! Yo cuando voy a las tiendas, la gente no me dice ¡Una súper tienda de Slime! Me dicen... ¿Es una tienda de Slime, caballero? No me lo dicen así como si fueran de YouTube. ¿Esto qué es? ¡Hala, qué chula es, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, no, espérate. Vamos a empezar. Es que mi hija... Tengo una hija. ¿Lo sabía usted? Sí, soy la misma de todas las tiendas. ¿Usted qué pasa? ¿Que es multi-empleada? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, espera, espera, espera. No sé, es que hay muchas cosas chulas por aquí. ¿Puedo echar un vistazo...? Sí. ¿De qué era la tienda, perdona? De Slime. Ah, de Slime. Vale. Pues... Hala, sí, tiene un montón de Slime por aquí, ¿no? Sí, eso es para hacerlo. ¿Cómo? ¿Y aquí? ¿Cómo, cómo? Aquí tengo ya comprado. Ah, me lo va a enseñar. Venga, pues enséñame usted. Ah, lo que le decía. Tengo una hija, ¿vale? Que... Escúcheme, ¿por qué no me quiere escuchar cuando le quiero explicar algo? Que ya escuché. Ah, vale, vale. Pues mira, tengo una hija que se llama... No me acuerdo. ¿Cómo se llama mi hija? Hortensia. ¿Usted la conoce? Sí. ¿De qué? Eh... La última tienda vino al... Es verdad. La última tienda la llevé. Es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad. Se llama Hortensia. Y le gustan mucho los Slime. Entonces quería regalarle pues algunas cositas. ¿Vale? Vale. ¿Me puede gustar ayudar? Sí. Además, llevo muchos Slime con ella. Le encantan. ¿Sí? Sí. Un día hice uno que era marrón. A ver. Mmm... ¿Qué hay por aquí? Bueno, ¿me va enseñando usted? Sí. Venga, ¿qué me va a enseñar? Sí. Aquí tenemos los toppings. Ah, estos son toppings. Uy, pero no se come, ¿no? No. ¿Seguro? No es Slime. ¿Os puedo probar? No. No se come. Ah, vale, vale. ¿Un cubo de tirapeos? ¿Y eso es Slime? Sí. Mira esto qué. ¿Y esto qué es? ¿Es Slime? Ah, sí, mira. Ah, esto lo vendían cuando yo era chiquitito. Sí. Claro que tú metes los dedos y suena... Sí. Pero es Slime. Si lo sacas, es un Slime así gordo. O sea, que el Slime no es nuevo. El Slime es antiguo entonces. ¿Es verdad? No había caído usted, ¿verdad? No. Vale, ¿qué más cosas? ¿Esto qué es? Glitter Slime. Este es para hacer un Slime que aquí tengo. Ahí tienes el... ¿A ver? ¿Le ayuda usted? ¿No? ¿Usted puede todo? Ah, vale. Aquí tengo un Slime. Ah, vale. ¿Qué dice usted que lo saque? Que tiene todo pegado, vamos. ¡Ah! ¡Hala! ¡Qué chulo, ¿no? ¡Hala! Este es súper blandito. Mira. Y luego si lo pasa por... ¿Por dónde? Aquí que pone gritos y le echas purpurina. Ah, ¿y qué le puedes echar? ¡Ay! ¿Puedo coger el platito? Déjamelo. El platito. A ver, este. O sea, si yo pongo aquí un trocito... ¿Me hace usted una prueba? A ver, mire. Le ayuda a cerrar esto que veo que no... Muy bien. ¿Por qué este rojo? Ahí lo veo. Póngalo ahí. ¿Lo pones aquí? Sí. Es así. Tiene aquí un montón. ¿Lo pones aquí? ¿Lo pones ahí? ¿Qué hace? ¡Ah! A ver, dale, dale otra vez, dale otra vez. ¡Que sale! ¡Mira! Sale como confeti florecente. ¡Ah! ¡Se le ha caído el plato a usted! ¡Ah! ¡Su tienda! Vale. ¿Qué más tiene? Este me gusta. De hecho... Es verdad. Pues ese me gusta. ¿Me puedes dar ese trocito, por favor? ¿Me lo puedes dar la muestra? Sí. Bueno, regala la muestra y se la enseña a mi hija. Le digo, ¿te gusta este line de purpurina? Vale. ¿Qué más había por aquí? Estos son ya comprados. ¿Ah, esos son ya hechos? Sí. Ah, molan, ¿no? Estos son los hechos a mano. Ah, y estos son hechos a mano. ¡Eh! Vale, vale, vale. ¿Qué es eso? No, espérate, me espero, me espero. Me espero, me espero, no. Vamos a seguir con esto. Luego al final le pregunto por eso. A ver, aquí tiene colores, ¿no? Sí, aquí hay colores. ¿Eso qué es? No la veo. Señorita, ¿dónde está usted? Aquí. Hola. ¿Colores? Hola, ¿qué tal? Buena. ¡Ah, un segundo! ¿Qué? La mano. La mano. Ah, ¿se ha acordado por qué le quería dar la mano, no? Vale, écheme, venga. Ahí. Muy bien. Ya está. Lago las manos y ya está. Perfecto. Ya me puedo dar. Hola, ¿qué tal? Venga. ¿No quieres darme la mano, no? Que me han cambiado las cosas. Espera, que me he echado ya. Vale, aquí había colores, cola blanca. ¿Esto qué es? Solución salina. Esto es líquido de lentil. ¿Cómo? Líquido de lentil. Vale. Vale, estos son los colores. Ah, aquí hay más. ¡Ah, qué bonitos son estos! Sí, estos son iguales. Mira los colores. Qué chulos. Sí. Luego tiene ahí una lavadora, que no sé por qué tienes una lavadora ahí. Es que es una lavadora de slime, con eso haces esto. Ah, que es una lavadora para hacer slime. Sí. ¿Con eso has hecho este? Sí. A ver. Está un poquito durito, ¿no? Es que ya hace tiempo. Ah, hace tiempo. ¿Pero se queda así o es mejor cuando lo hace? Es mejor cuando lo hace. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Eso es para guardariles. Ah, por si le compro en slime hecho con la nevera, ¿no? ¿Y esto se mueve? Con la nevera, no. Con la nevera, para mí eso es una nevera. A ver, pues no sé. Bueno, le explico qué es eso. Vale, voy a mirarlos en line estos. ¿Puedo meter la mano? ¿O mancha? No. ¿Puedo meter la mano? ¿Eh? ¿Puedo? ¡Hala! Que le desmonto la tienda. Se me ha quedado un poquito pegado en la uña. Ah, este va bien. Y este está perfecto, mira. ¿Quién habrá hecho este azul que está perfecto? ¡Claro! ¡Mira, mira, mira! Este lo has hecho yo. ¿Ah, lo has hecho usted todo? Sí. Ah, estos son los caseros, ¿verdad? Y si me quiero llevar un poco del casero, ¿ya ha hecho? Pues se lo llevamos así. ¿Cómo? Una estaladita. Ah, que me lo llevo ahí. Sí. ¡Ay! ¿Y esto qué? ¿Para echarle más topping? Sí. O sea, yo le digo, écheme de este, en la lata. O sea, yo cojo esa lata, ¿no? Y le digo, quiero de este. Bueno, se lo he hecho yo. Ah, ¿no lo he hecho yo? No lo he hecho. Hago así. Hago así, ni lo ves. Entonces, le puedo pedir de este, de este, y luego le digo, quiero un topping. Y tengo para elegir estos, ¿no? ¿Y cuál más? Sí. De estos. Vale. ¿Y estos cuánto valen? Un euro. Un euro. ¿Y este? ¿Cuánto vale este? Me vale dos. ¿Y cuánto valen los estos? Cada uno. ¿Y cuánto valen los de la nevera? A ver. ¿Cuánto valen los estos, entonces? Si me echas usted un bote. ¿Pero esto qué es lo que...? ¿Y este? ¿Este azul lo vende? ¿Lo vende usted, el azul? A ver. Pero entonces, si yo le echo un topping, ¿cuánto me cobra por ponerle de más? Pues. Pero el azul es este, el de brillito. ¿Este, te cobran por el brillito? Si te vas a ver si te cobran. No. ¿No? A ver, explíqueme que no me estoy enterando de los precios, eh. A ver. ¿Qué? Este vale 3,50. Vale. Estos valen 50 centímetros. Vale. Estos valen un euro. Vale. Igual que este porque son tantos. Ah, vale. Este bote vacío... ¿Sí? Es gratis. Ah, el bote es gratis. Vale. No sé qué cogerme. Es que tantas cosas. La piel de lime este vale unos 50. No sé qué coger. Y luego, cada uno de estos con el topping vale unos 50. No sé qué coger. Vosotros habéis enterado de cuánto valían las cosas. Yo es que llevo un rato sin hacer la casa porque estaba pensando en las cosas que hay. ¿El qué, perdone? ¿Cuánto valía esto, has dicho? Este valía... Pero, ¿y este? Este, ¿cuánto salen estos? Es que esto me interesa mucho. Este es un euro. Este es un euro, me ha dicho. Vale. Entonces, ¿este eran 50 centímetros o un euro? No. Este eran 250. Este es un euro. ¿Y por qué tan caro? ¡Cámara, enfoca! Porque esto es antiguo. Ah, ¿y las cosas antiguas son más caras? No se han conseguido. Ah, vale. Esto es un euro. ¿Y la pintura me ha dicho cuánto era? La pintura... Pero al final lo de eso, ¿cuánto era lo de la lavadora? La lavadora es 1,50 y te incluye esto. ¿Y te incluye? Te incluye. ¿Eso qué significa? Te incluye esto. Pero si no sé la palabra... Te trae también eso. Ah, vale, vale. Vale. Bueno, ahí vamos por aquí. Bueno, lo que te decía. ¿Te enseño cómo es esto? Venga, vale. Un perro estornudado. Porque tengo perros. Ah, vale. ¿Siempre tiene perros en sus tiendas? Sí. Venga, le dejo explicarme. Explíqueme qué es eso. A ver. ¿Usted? ¿Yo? Sí. Me da 5 euros si quiere jugar, ¿eh? Ah, o sea, que yo te le toque dar 5 euros. Así te digo, toma, 5 euros. No, 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 no. Si quiere jugar, vale 5 euros el juego. Una bola. Eso. Esto es súper divertido porque tú tiras y lo que caigo aquí es un accesorio que te llevas de la tienda. Ah, o sea, espérate. Yo te doy 5 euros. Saco una bola y lo que me diga la bola es lo que me llevo. Sí. ¿Por 5 euros? Sí. Ahora vale 5 euros. ¿Y qué me puedo llevar por 5 euros? ¿La lavadora? ¿La lavadora? ¿La lavadora? ¿Por ejemplo? Ah, mejor. Vale. Ya no te puedo decir nada. Venga, pues quiero. A ver, quiero. Es que quiero sacar una bola de ahí, ya. Pero venga, me espero para sacar la bola. Me espero, me espero. A ver, quiero de este en amarillo. ¿Tiene usted en amarillo? Necesito amarillo. Quiero amarillo y azul. Aquí. Y rosa. Que rosa es como el canal que tengo. Es que tengo un canal con mi hija Hortensia. ¿Sí? Sí. Se llama Hortensia aquí. Muy chulo. Sí. ¿Y ese mueble para qué? ¿Para de adorno? ¿Qué? El tipo de azul. El clarito. Me gusta más. Vale. Tres euros. Ah, estos serían 3 euros, ¿no? Sí. Vale, rosa, azul. ¡Hala! Qué bonitos son, ¿no? Lo que no los he tocado, pero me gustaría tocarlos. Bueno, los dejo para que mi hija los abra. Los pongo por aquí. Los tres. Vale. Ah, esto me lo ha regalado usted. Sí. Esto me lo ha dado usted. De pruebas, de muestras. Sí. Lo pongo por aquí. Venga, me voy a arriesgar. 5 euros y juego una vez. Vale. ¿Puedo repetir luego jugar otra vez o solo una vez? Sí, puedo repetir. Vale, venga. ¿Qué me va a tocar? A ver qué me toca. A ver. Eh, ha salido la bola. Ya, ya, ya. Me da nervio. Me da nervio. No, lo veo yo, lo veo yo, lo veo yo. A ver qué, a ver qué. Ah, está un papelito. Qué chulo. Seguro que es algo cutre. Ya me tengo una mala, yo tengo mala suerte. A ver, qué, qué. El line casero. El line casero. ¿Y eso qué es? Uno de estos. Ah, elijo uno de esos. Seguro uno de estos. Pero entero. No. Entonces, ¿cómo? No son como así. Ah, ¿y dónde me lo llevo? La mano. Ahí. Ah, ¿me lo llena? Vale, vale. Venga, pues, quiero el azul. ¿El azul? No, el verde. ¿Llevo verde? No, no llevo verde. El verde. No, azul no llevo. Si llevas el pequeñito. Eso sí, que azul sí llevo. Es que usted me lía. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cuándo? Mira, mira, mira. ¡Hala! A ver, sácalo, sácalo. No, no que lo saque. Que lo saque de aquí. Para echarlo ahí. Lo veo, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Mira, 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 mira. Mejor con la mano. Mejor con la mano. Sí. Vale. Es que se te quede todo. Como más. Así, ¿no? Eso es lo que se echa. Vale. Así está bien, ¿no? Vale. Y eso me ha costado 5 euros. Bueno, pero viene con la lata que es muy chula. Venga, no pasa nada. Vale. Pero porque viene con la lata que si no... Esto es mi hija Hortensi la va a gustar que venga una lata. Vale. A ver. ¿Qué más necesito? Es que a ver, te puedo decir que quiero otras cosas aquí, pero... ¿Sabes qué es lo que quiero hacer? ¿No? ¿El qué? ¿Tú qué crees? Volver a hacer. ¡Sacar otra bola! Necesito sacar otra. Es que yo tengo un problema con la máquina de bola. ¿Qué? ¿Qué cosa? Invito a la casa. ¿A qué? A la casa. Esta es gratis. Que me invito a tu casa. Te la regalo. O sea, me invito a comer. No, no, no. A ver, no, que no, que no. ¿Voy a su casa y me invito a comer? No, que no, que no. ¿Pero usted quiere ligar conmigo o qué? ¿Qué? Se ponga en roja, eh, no se ponga en roja. Este es gratis. Ah, me llevo muy... ¿Esto entero gratis? ¡No! Me encanta. Me encanta. ¿Usted qué me ha dicho? ¿Esto gratis? No, vale, no. ¿No qué? Vale. Vale, ¿qué? Ahora... ¿Sí? Te dejo tirar una gratis. Ah, que me dejas jugar otra vez gratis. Ah, me ha dicho esto gratis. Pues me lo llevo y se lo llevo a mi niña Hortensia, que le va a gustar el cacharito este que mola. Me han salido dos. Para cojo. Pues elijo uno. Cógelo. Elijo una mejor. Cojo las dos, ¿eh? Pero es que era gratis. No sé, me sabe mal, señorita. A ver, coge. Venga, vale, la cojo las dos. A ver, ya que me invita. No, voy a ser tonto. Cuando es gratis hay que cogerlo. Lo gratis es bueno. A ver, esta. Ábrete, machote. Eh, papelito. Venga, le dejo abrir usted. No, le dejo abrir esta. Toma, abre usted esta. Venga. 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 ¿Qué es esto? A ver. ¡Minibote! ¡Dos minibotes! Me han tocado dos minibotes más. Tome un minibote. Elijo colores. Pues elijo el morado y el blanco. Transparente. Cinco litros de pegamento. ¡Eh! Cinco litros. Pero quiero blanco, que me gusta. Vale, ahora los cojo. Qué guay, me he gastado solo cinco, seis, siete, ocho euros. ¿Qué? ¿Cuál era el troquerías? El morado y el blanco. Creo que he dicho. Me acuerdo ya. Ese no era el blanco. El blanco es este, este. El transparentito. ¿Y este? ¿Tiene purpurina los dos? No. Sí, este tiene. Ah, sí, por aquí. ¿Pero esos purpurina o pompitas? Cámara, enfoca. Yo creo que es purpurina. Mola, me gusta. Me sirve. El blanco, ¿no? Mira, mira, qué contenta se va a poner. Mira, tengo una torre entera de slime. Mira. Mira, 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 mira. El blanco no. Y las bolas me las llevo. Toma, cinco litros. Estas bolas me las llevo. Yo sin que se dé cuenta. Hago así, me las pongo aquí. No. ¿El qué? No, guarde los papelitos que hay que volverlas a poner para otros clientes. Ah, que usted lo pone para otros clientes. Sí, lo pongo para todos. Ah, vale, pues tome. Venga. Luego lo vuelvo a guardar. Vale, ¿cuánto llevo, señorita? A ver, lo que más me ha gustado de la tienda es la lavadora, que hay que probarla, es que no sé. Esto me gusta un montón. La máquina esa me encanta. Aunque es sorpresa, a lo mejor puede tocar algo malo, ¿no? Tengo curiosidad por ver todo lo que toca. ¿En serio? ¿Sacamos todas a ver qué es lo que va tocando? Vale. Pero es que me voy a gastar mucho dinero. No, venga, no pasa nada. No pasa nada, no. Venga, me conformo. No pasa nada, me conformo. Bueno, si quiere se las enseño. No se preocupe usted. Mejor me llevo... ¿El tirapeo me ha dicho que eran dos cincuenta? Sí. Me lo llevo. Me llevo el tirapeo, que me gusta mucho. ¿Cuánto me ha dicho? Dos cincuenta. Vale. ¿Entonces cuánto llevo? ¿En todo esto? Me llevo un montón de line. Mira, hay cinco litros para hacer line. Son cinco litros, ¿no? No sé. A lo mejor me ha estafado. Tres. 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 ¿Qué hace usted con los deditos? Contar. Ocho. Más dos. Cincuenta. Tres. 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 Ya, ha funcionado. Vale, tome su dinero, señorita. Gracias por el dinero invisible. ¡Es que estamos jugando! Ya lo sé. Toping. ¿Vail sabe cómo lo haría hacer antes de irme de su tienda, señorita? Mira. Mira lo que hay ahí, mira lo que hay allí. No! Que no ha de romper. ¡S juvenil! Uy, ¿tiene bolsa para llevar? Tomé. Vale, se lo coloco. A ver, como me empieza a regalar la tienda entera... ¿Esto qué es? Esto. Usted regala muchas cosas, ¿eh? Me enfada usted, me cae mal. Bueno, me llevo esto. A ver, a ver cómo me lo llevo. Arrastrado, mira, sí, lo voy arrastrando. Bueno, chicos, no olvidéis... ¡Das like y suscríbete al canal! ¡Adiós! Ah, ¿sabes qué? Me toca vender a mí. ¡Bien! ¡El loco de papá! ¡Ada para mi canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Para mí, ofi! ¡Para mí! ¡Para mí, papá! ¡Para mí, papá! Si chavones buscan en YouTube, yo te anidaré Yo te anidaré haciendo un juego para ti Mi única y sol es el que tener Que lo pases bien y te quedes junto a mí Y... ¡El sal está aquí! ¡Y el sal está aquí! ¡Y el sal está aquí! Con nuestros hijos voy a descomentar ¡Más a tener llevar! ¡Yo te anidaré! ¡Dile y me volaré! 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 Yo te agradezco haciendo fuegos para ti Mi única ilusión es entretener Que lo pases bien y te quedes junto a mí En Sarolaki Sarolaki